¿Por qué se ha convertido en tan importante? No sé, yo recuerdo una época de hace unos cuantos años, que era como una edad de oro de internet, de estas páginas web donde mandar SMS gratis, que las grandes compañías telefónicas, como Telefónica, acabaron cargándose todas aquellas páginas, pero cada día surgían un montón nuevas, como champiñones, simplemente a alguien se le ocurrió hacer una página web donde se pudiera mandar SMS gratis, pero luego se pudiera ver en una interfaz todos los SMS e incluso unos hablar con otros. Simplemente esa fue la primera idea de modelo de negocio que tuvo Twitter. Desde entonces llevan buscando un modelo de negocio, siguen sin tenerlo, es una empresa muy exitosa porque todo el mundo invierte en ella, pero no porque reparta beneficios. Es la startup más grande del mundo. Su fallido modelo de negocio no es nuestro problema, no somos ciudadanos, no somos accionistas, entonces ellos siguen buscando un modelo de negocio y siguen trabajando en eso. Todo lo demás lo ha hecho la gente, apropiándose de esa herramienta. Los hashtags los inventó la gente, apropiándose de esa herramienta. El retweet que al principio era manual lo inventó la gente, apropiándose de esa herramienta. Esto es por lo que para mí es tan interesante Twitter que valoro, por ejemplo, cuando veo el software libre, el esfuerzo humano que se ha hecho en los últimos 20 años con el software libre, pues me parece una de las cimas del ser humano. Pero esta apropiación que hemos hecho de herramientas privativas como Twitter o Facebook, me parece a la altura incluso con todo lo fanático que soy del software libre, esta apropiación que hemos hecho de herramientas privativas, me parece que está a la altura de ser otro esfuerzo humano. Incluso, simplemente, si te fijas, los momentos estelares de Twitter son los momentos estelares de la sociedad, despertar de la sociedad civil internacional en Egipto, en Acampada Sol, Tahrir, son los momentos estelares de Twitter. Para mí es como una especie de 40 millones de reglas no escritas en ningún punto que hay que seguir, así que lo más fácil es utilizar el sentido común y allá donde fueres, como en cualquier comunidad, allá donde fueres, haz lo que vieres, porque hay muchas comunidades dentro de Twitter, si tuviera que empezar a decir reglas, según se me van ocurriendo, porque son las más importantes, hablaríamos, por ejemplo, lo que decimos siempre de Internet, no será otra televisión, que es una regla general de Internet, que es la unidireccionalidad, por la televisión te sueltan unos contenidos, tú te los comes, hasta que llegó el mando a distancia, que podías cambiar de canal y que te sueltaran contenidos para que te tragaras por otro canal, pero sería siendo unidireccional. Sin embargo, en Internet no puedes hacer eso y en Twitter tampoco, la conversación no puede ser unidireccional, tiene que ser una, de ahí el término, conversación, porque las redes sociales, para lo que sirven muy bien realmente es para escuchar y para recoger un poco cuál es el feedback y cuál es el sentir. Otra regla para mí básica es que, esta regla para mí ya no resume una de las claves de una identidad digital en Twitter, para mí resume la nueva política, ahí está, en esta frase, que es, la gente no es idiota, este es el cambio de paradigma, porque ves la política antigua y tratando a la gente como si fuera idiota. En Twitter no puedes tratar a la gente como si fuera idiota porque la gente no somos idiotas y por eso la gente es muy inteligente e incluso más inteligente que uno mismo y tienes que tratarlos como tal. Y la tercera, que es, para mí es una de las reglas de la memética y una de las reglas de la viralidad, es que igual que el virus es solo ARN, pero luego tiene que llevar una cobertura de proteínas, pues para que funcione algún Internet tiene que tener un punto de humor, como ya he dicho antes, la gente es inteligente y el humor se asocia con la inteligencia, un punto friki, la generación que nos hemos creado en los 80, viendo cosas friki, ya vamos para los 40 años, por lo tanto ya son cosas bastante normalizadas, y un punto amateur, funciona mejor algo que se percibe como amateur, incluso las grandes empresas y las entidades corporativas intentan unitarlo amateur en los anuncios de televisión gastándose una millonada, pues es mejor simplificar, no gastarse una millonada y hacer algo amateur, bien hecho, de mucha calidad, hecho con el corazón y hecho con honestidad y hecho muy bien acabado, pero ese punto amateur tiene que estar presente porque se percibe como una garantía infalsificable de autenticidad, que para que algo funcione, para que una identidad digital funcione, tiene que tener esos tres puntos, un punto de humor, un punto friki, un punto amateur, un punto de humor porque la gente es inteligente, un punto friki porque estamos en el 2014, y un punto amateur porque se tiene que percibir que de otro lado hay seres humanos, hay seres humanos reales, que no hay una corporación que te ofreza un producto acabado. Bueno, para empezar, ¿qué tiene que ser una unidad en sí mismo? Bueno, cuando alguien tiene que decir algo y hace cuatro o cinco o seis tweets, generalmente es, por favor, háblete un bloc de eso que tienes que decir y dilo. Hay memes y hay memeplexes, hay ideas muy complejas que consisten de varias ideas o incluso de razonamientos y que hay que articularlos de una manera a lo largo de varios tweets, pero cada uno de esos, el objetivo no es desgranarlo en varios tweets o decirlo linealmente en varios tweets, el objetivo es que esa campaña al final del trending topic, cualquier persona que pincha ahí arriba vea los tweets principales y vea cuál es la idea de esa campaña, pero cada uno de los tweets para que funcione tiene que ser una idea en sí misma. Está claro que los tweets que mejor funcionan son los que aportan algo, los que aportan algo personal, los que aportan un valor añadido a la noticia en sí, los que lo aportan con humor, por ejemplo, y en general hay muchos elementos como por ejemplo el hashtag que lleva. Varios compañeros siempre hemos dicho que un hashtag para que funcione tiene que, uno, catalizar un clima y dos, indicar una dirección. ¿Qué quiere decir? Tú estás en las redes sociales, ¿para qué sirve estar en las redes sociales? ¿Para qué sirve estar en Twitter? Para estar escuchando a la gente. Yo recuerdo cuando no había internet, cuando tenía 21 años, que llegaba a mi facultad, llegaba a la asamblea, llegaba media hora antes, hablaba con uno, hablaba con otro, me iba con otro grupito, discutía con tal grupito y cuando empezaba la asamblea ya sabía lo que pensaba todo el mundo, básicamente. Entonces, si tenía que intervenir, intervenía para decir, bueno, está claro que más o menos la gente piensa que tal y que tal y yo aporto que lo que deberíamos hacer es tal. Bueno, pues esto se puede hacer sin tener que ir media hora antes, es más, sin ni siquiera ir a la asamblea, porque ¿qué es internet si no una asamblea perpetua? Y tú estás escuchando, estás escuchando lo que piensa todo el mundo. El hashtag perfecto es un hashtag que sintetice eso, que catalice eso, que la gente se dé cuenta en plan de, ah, vaya, pero si eso es lo que yo estaba proponiendo y que además indique una dirección, indique una manera de continuar y esos son los hashtags que mejor funcionan. Podría poner algunos ejemplos, algunos mejores, algunos peores, algunos más paradigmáticos y otros menos, pero son los hashtags que más he visto funcionar, le recomiendo a la gente que observe. Sobre todo yo estoy hablando de política, básicamente, porque hay muchos tuitas.